Bienvenidos a bordo de la clase ejecutiva de Egypt Air. En este vídeo realizaremos un vuelo de aproximadamente 10 horas desde el aeropuerto de John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York hasta el aeropuerto internacional del Cairo en Egipto. Vuelo que haremos en business class con el objetivo de concluir si en realidad esta aerolínea es tan mala como se dice. Así que arranquemos desde el terminal 1 del John F. Kennedy en Nueva York. Voy a entregar la maleta de bodega y enseguida vamos a conocer los lounges a los que tenemos acceso. Bueno, como en realidad mi destino final no era Egipto, sino Arabia Saudita, aparte de entregar mi equipaje de bodega, me tocó mostrar toda la documentación necesaria para viajar como pasaporte y visa, ya que el país de destino la exigen. Al haber pasado por todos los controles de aduanas, una vez dentro del terminal 1 ubicamos los lounges a los que tenemos acceso y en realidad no había mucha variedad ya que este terminal es muy pequeño y como se puede apreciar en algunas partes del vídeo está en construcción el nuevo terminal 1 que será mucho más moderno y grande. Así que entramos al lounge de Turkish Airlines que era un poco pequeño y no tenía mucha variedad de comidas pero tenía lo necesario, era cómodo y estaba junto a la puerta de abordaje. Hola, mi compañía, mi compañía, mi compañía, mi compañía, mi compañía, mi compañía, y mi compañía, mi compañía… mi compañía, mi compañía, mi compañía, mi compañía y mi compañía del desarrollo de la milla demistrin, con un ejemplo de la línea de moda, os. Cami, mi compañía, ¿veres un problema, lo común y las personas que teníamos con las escas de la derecha y los costos y de la mano? ¡Suscríbete al canal! Una vez llegó la hora de abordar, llaman primero a los pasajeros con discapacidad, mujeres y niños obviamente, y pasajeros de clase ejecutiva o business class, ya que en este vuelo no hay primera clase. Como pueden ver, los pasajeros de business class tenemos una entrada diferente y el abordaje es muy rápido y sencillo. ¡Suscríbete al canal! Nos cobra más de $5,000 dólares o más de $100,000 puntos más impuestos en ciertos casos. Ok, este es nuestro asiento. Vemos que es muy espacioso, tenemos una almohada, una cobija, compartimientos arriba para nuestro equipaje de mano. A nuestra mano izquierda los botones para configurar la posición de nuestro asiento. ¡Suscríbete al canal! Aquí nos dan pantuflas para estar cómodos, además de una cartera con útiles de aseo personal. Como cuáles, como medias y cubre ojos, wipes, tapa oídos. Cepillo de dientes con cremas, cepillo para el cabello, lapicero. Y aquí nos dan unos audífonos. Podemos ver lo que les comentaba antes, tenemos suficiente espacio. A nuestra derecha tenemos un compartimiento con botellas de agua y está nuestro control de mando para el televisor, más dos ventanas para nosotros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, al rato de abordar, las azafatas de clase ejecutiva pasan ofreciendo champaña o jugos y nos dan toallas calientes con esencias para limpiar nuestra cara y manos. Luego de un tiempo de vuelo empiezan a servir la entrada. Eso sí, no hay un menú para escoger, te traen lo que hay. Ya más adelante en el plato fuerte y postre sí te dan a escoger entre dos opciones, pero no es un menú muy amplio. Aunque honestamente la comida estaba rica, se sentía fresca y tenía buena sazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al momento del plato fuerte me trajeron una especie de risotto con salmón y espárragos, que estaba muy rico también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al momento de acercarnos a territorio egipcio, el avión enciende sus luces y empiezan a ofrecer lo que es un tipo de desayuno. Fruta, café, queso, salchicha, huevos, todo muy completo. El servicio me pareció muy bueno. ¡Suscríbete al canal! En cuanto al baño de business class, pues es del mismo tamaño de clase económica. Tal vez veo que tiene un poco más de artículos de aseo personal, como fragancias, pero pues nada fuera de lo normal. Bueno, al final del video quería dejarles algo muy curioso del aeropuerto del Cairo y es que las personas fuman tanto allá que tienen cuartos para fumadores y son llenos. Me llamó un poco la atención y quería compartirlo con ustedes. Así que gracias a todos por llegar hasta el final del video, que tengan un excelente día, Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.